¡Hola, Piali! ¡Hola, Piali! ¡Hola, Piali! ¡Hola, Piali! ¡Hola, Piali! ¡Hola, Piali! ¡Gracias! 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 ¡Estamos a 10! ¡Estamos a 10! ¡ exit минимal! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Él es el gordo fachichato! ¡Gracias! ¡Él es el gordo fachichato! ¡Pelea con él, Tommy! ¡Pelea! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abrin, ve! ¡Abrin! ¡Vamos, compañeros! ¡Abrin! ¡Gracias! 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 ¡Baviamo! Oscar! ¡Oscar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Bien, Rodri! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias la roca! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Toco! ¡Vamos! ¡Vamos, Toco! ¡Vamos! ¡Vamos, Toco! ¡Vamos! ¡Vamos, Toco! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Arribamos! ¡Arriba! 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 ¡Defián! ¡Aplausos! 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 ¡Por los campesas que me dieron! ¡Se enamoré a la fuerza del mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerzo para batear! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 Gracias.